Música Desde que se llegó a mi vientre fue la felicidad más grande que pudo llegar a mi vientre Prendiendo café, tengo 11 años, siendo enfermera pero no he conseguido trabajo Y él me dijo, mami yo te voy a ayudar a conseguir, a trabajar mami Porque mi madre se levanta muy temprano y es muy riesgoso Y yo siempre le decía mi amor, yo no te quiero más levantar hasta ahora mi amor Pero yo no tengo otra salida Él estaba estudiando medicina en la UAS, tenía 12 años y medio Pero mira mi amor, eso no tiene comparación Me lo arrebataron ahí al frente Y mi hijo llegó, inválido de aquí para abajo mi amor, conduciendo a la guagua sin hablar una sola palabra Llegamos ya a la salida, yo le dije mi amor cuando tú puedas Tú frena que estoy herido y me dijo, sí mami yo voy a frenar Y cómo voy a frenar si te vas muerto de aquí para abajo Se trayó así en la cuneta Él nada más me hizo Como quien dice, ya me puedo morir mami porque ya yo te deje aquí donde hay gente Y yo le pedí a decirle a la policía Y el 911 duró más de media hora para llegar Y yo le decía a la policía, pero salveme Y me decían que él no estaba herido, que la que estaba herida era yo Porque no le veían sangre, y mi niño estaba agonizando Y yo le decía sí, yo le decía que sí, que está amarillo, yo soy enfermera Mira, yo sé que mi niño está agonizando Y no me lo salvaron Y ahora le pido al gobierno que por favor Que por favor Que tenga justicia Y que ponga una ley que mate a esos delincuentes Para que no sigan llegando a vida inocente La policía nacional Aún no da detalles sobre apresamientos en el caso El joven fue sepultado en el cementerio del sector Los Cazaves De Santo Domingo Norte El joven fue sepultado en el cementerio del sector Los Cazaves